Bien y seguro este tema musical usted lo ha escuchado anteriormente Travesuras de Nicky Jam que pronto va a estar en nuestro país Y bueno, Gui, no te presenté, ¿cómo estás? Bienvenido como todos los viernes a Farándula Nacional e Internacional Feliz de estar contigo y feliz de estar con los que nos ven a través de la embastalla de Next, Canal 21 Esta semana tenemos muchas noticias interesantes Vamos a iniciar con Nicky Jam, Nicky Jam estará en Panamá este fin de semana Hay un concierto donde él estará en compañía de otros artistas nacionales e internacionales Pero... Y al parecer no viene tan sencillito nada No, no, no ¿Qué está exigiendo? Al parecer como siempre, bueno, tú sabes que todos los artistas solicitan un rider que debe cumplir la producción Y Nicky Jam ha pedido pues escoltas desde la entrada a Panamá hasta su salida Inclusive atención médica y una serie de requisitos para su camerino Que incluyen obviamente una cierta cantidad de licores, comidas, toallas Una habitación, un camerino privado con baño para él, para su personal también Recuerda que ellos vienen por lo regular con bailarines y todo el equipo de producción Y bueno, sobre todo lo que más me ha llamado la atención es que Nicky Jam pide pues esta protección Las 24 horas mientras esté en Panamá hasta su salida de Panamá Incluyendo el día del show y la seguridad también dentro del camerino ¿Esto es común que pase entre los artistas que están solicitando todo esto? ¿O realmente Nicky Jam piensa que se está excediendo un poco de lo que solamente pide los artistas? No, yo pienso que independientemente, casi todos los artistas piden rider Bueno, ha habido rider exóticos como por ejemplo creo que una vez Jennifer Lopez pidió un jugo de manzana Jennifer Lopez es Jennifer Lopez De la marca Martinelli que yo creo que no se vendía en Panamá Entonces, por decirte algo, entonces yo creo que él está excediendo cosas básicas y sencillas Entre esos whisky, champaña, pollo, una habitación prima de vuelvo y te repito para él con llave Todo tiene que estar montado, importante, todo tiene que estar montado en el momento del soundcheck De hacer la prueba de sonido No justo cuando él llegue a la presentación, sino antes, me supongo debe ser un día antes O el día de hoy, viernes porque mañana es el concierto Y bueno, desde que entra hasta que sale será escoltado por la Policía Nacional Bien, y seguimos hablando de parándula nacional porque durante los últimos días Hemos escuchado una polémica entre Balbino Gómez y Ulpiano Vergara ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque en los titulares de los periódicos esto ha salido por varios días También en redes sociales porque Balbino Gómez dice que me pague lo que me debe Justamente, estas son las palabras específicas Que él está mencionando en los periódicos, en las denuncias que le hacen La música típica hace noticias también y es farándula Resulta que el señor Balbino trabajó casi por 33 años con Ulpiano Vergara Obviamente hicieron una separación, él sacó su propio conjunto Pero quedó ahí un litigio laboral porque él perteneció a la empresa del señor Ulpiano Vergara Y le debe ciertas prestaciones desde el año 2016 Ulpiano dice que no es así Ulpiano dice que no es así Y hicieron un par de litigios pero ya Balbino se cansó Y fue pues a hacer la denuncia formal para que se le pague todo lo que se le debe del 2016 Esto más que todo yo creo que empujado por el hijo, Balbiní Que dice que se le debe dar un respeto al trabajo que hizo su papá durante 33 años Con Ulpiano Vergara, era la voz principal del conjunto Entonces él quiere bueno su remuneración Yo creo que es justo, hay que ver y escuchar la otra parte también si es cierto Hay que ver lo que sale pues ya en temas legales Correcto, ya es una parte legal que le corresponde a ambos sustanar Al parecer las producciones panameñas están muy de moda porque la película de Os Almirantes empieza a rodarse a partir de agosto ¿De qué se trata esta película? ¿Quién es el director de esta película? ¿Y por qué los Os Almirantes decidieron? ¿Será porque está muy de moda el tema de hacer este tipo de películas? ¿O porque realmente esto lo tenían pensado desde hace muchísimo tiempo? Habría que investigar esa parte, lo cierto es que como mencionaste a mediados de agosto se va a firmar esta película Esta película panameña lleva el nombre de Una Chispa en Mi Y habla pues de la historia de los hermanos Regueira Desde que iniciaron en el mundo del rock Van a presentar todo lo bonito de lo que es hacer rock Pero también todo lo malo, o sea desde lo más alto a lo más oscuro Para que la gente sepa cómo se desarrollan las bandas de rock panameñas Producido por Un Limit Y también va a contar con el apoyo de Howard Film Que eso le va a dar como mucho más respaldo Aproximadamente como 400 personas asistieron al casting Hay actores panameños obviamente en esta producción muy emocionados Que comienza a rodarse ya a mediados de este mes de agosto Bueno y a uno que le cambiaron la medida cautelar Antes tenía que notificarse Era Yemil Yemil, exacto no me acuerdo el apego, cuál es el apego de Yemil Pero ahora va a estar en detención preventiva ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Por qué le cambiaron esa medida cautelar? Sí, él tiene un proceso ahorita mismo legal Es un artista de reggae panameño Dos jóvenes o dos parejas o exparejas de él Presentaron denuncias por matrato psicológico y golpes Obviamente se dio primero lo de la medida cautelar No podía acercarse, no podía salir del país Tenía que presentarse todos los 30 de cada mes Pero ayer fue ya el juicio o parte de lo que lleva este proceso Y se le quitaron estas medidas cautelares para una detención provisional Y detención del mismo Se habla también de que existe un hijo que él no mantiene Eso todavía no está del todo... Esto es un tema muy delicado Es un tema muy delicado Las partes, ambas partes todavía están viendo el tema del niño Porque no es seguro de que sea cierto de que exista el bebé Y de que él no lo mantiene Sin embargo, se le acusa de violencia de género Y ambas jóvenes que fueron exparejas de él Decidieron denunciarlo Y por eso se da todo este proceso que tiene Yemila Ahora vamos a ver qué pasa después de... Claro, y durante la próxima semana Gracias Gui Rodríguez por haber estado con nosotros Y hablarnos de Farándula Nacional Muchísimas noticias para compartir con ustedes Yemila